Hay un montón de cosas del mundo digital que hace falta traer al mundo tradicional. Y viceversa también. Hay muchas cosas del mundo tradicional que hace falta traer al mundo digital. Y creo que la combinación que hicimos para Carpe Diem entre los equipos de Roku, INE y Arco fue traer una infraestructura, un equipo, una producción, un presupuesto, unas locaciones tradicionales con una narrativa, con un ritmo y con un crafting digital. Yo llevo queriendo hacer este show durante seis años. Y lo llegué a pichar en su momento cuando yo había empezado, pero la realidad es que nunca se concretó. Como que toqué todas las puertas y al final como que nada sucedió. Y un poco lo que me decían era que no tenía yo el perfil de aventurero. Que nunca había hecho aventura. Y que increíble que quería hacer un show de aventura, pero no podían tomarse un riesgo así conmigo. Entonces eso me hizo tomar ese rechazo y más bien decir, ok, ¿cómo me puedo más bien transformar en esta persona que quiero ser? ¿Cómo puedo yo ir a hacer mis propias aventuras, explorar y yo materializar mi visión? Y empecé poco a poco en los últimos años a hacer diferentes aventuras. Subí el pico de Orizaba, tomé un curso de apnea, me convertí para caidista. Y poco a poco en cada una de estas aventuras, pues no solo me fui como palpando de ese mundo que es hermoso y mágico. Pero también empecé a entender nuevas formas de poder contar las historias allá afuera. Y nuevos formatos para abordar estos retos en el exterior. Y eso poco a poco llevó a que más bien ahora, esas personas que en algún momento yo fui a tocarles la puerta, se acercaron a mí y a Arco a preguntar, oye, ¿qué están haciendo esto de aventura? Nos gusta, ¿cómo lo podemos transformar en un show? Y al final, hace como año y medio, yo fui a cenar con David, que lo conociste ayer. Le platiqué esta visión de Carpe Diem, que es un show donde estamos buscando inspirar a la gente a probar a hacer algo nuevo. Por más imposible, por más riesgoso que sea, por más que parezca que no lo puedes lograr, que te avientes a hacerlo. Y le traduje un par de las cosas que ya había hecho antes y la armé como un clip general. Se lo enseñé y le dije, para mí esto es como el espíritu de lo que quiero que hagamos juntos. Y la verdad es que David creyó en mí, creyó en Arco, creyó en A&E, que es la coproductora junto con nosotros. Y nos dio la luz verde para poder hacer un show internacional de México para el mundo. Que es un orgullo, porque la verdad es que hace 10 años estaba en mi cuarto grabando con mi teléfono, con mi perrita, en modo selfie. Y cortar a hoy y estar enfrente de ti con esa pancarta atrás y saber que se pudo materializar algo de este tamaño, como que me llena de orgullo. Hay un montón de cosas del mundo digital que hace falta traer al mundo tradicional. Y viceversa también, hay muchas cosas del mundo tradicional que hace falta traer al mundo digital. Y creo que la combinación que hicimos para Carpe Diem entre los equipos de Roku, A&E y Arco fue traer una infraestructura, un equipo, una producción, un presupuesto, unas locaciones tradicionales con una narrativa, con un ritmo y con un crafting digital. Y lo que sale me parece que es un producto único que te mantiene pegado al sillón, que te mantiene entretenido, pero que también llega a ser emotivo y que tiene una talla de show internacional. Y me parece súper interesante poder estar viviendo en un punto en el que se pueden explorar esas intersecciones. Porque cuando empecé nunca me hubiera imaginado que esto sería donde llegaría, ¿sabes? Cuando creas contenido para redes, tienes la licencia completa de la libertad de crear en cuanto a longitud, en cuanto a formato, en cuanto a specs y no hay ciertas limitaciones. En cambio, para un programa que tiene que tener como cierta estructura, cierto formato, cierta duración específica, cortes a comercial, estás obligado de alguna forma a ver cómo encajas la creatividad ahí. Y es interesante porque aprendí que entre más limitado es el espacio, más creativo te pones. Y dos, la importancia de armar equipos, la importancia de delegar y de tener a varias personas que sean las mejores en su departamento. Creo que eso es una estructura bastante sólida de la parte tradicional. Me parece que estamos en un punto bastante interesante en cuanto a contenido. Tiene sus pros y sus contras, su lado positivo, su lado negativo, pero estamos en un momento como de saturación de contenido. Y cada vez es más difícil como poder tener un pedazo de ese pastel de espectadores por la cantidad de oferta que hay allá afuera. Pero al mismo tiempo lo que es súper interesante es que como hay tanta oferta, por lo tanto hay mucha demanda de producción. Y hay mucha demanda para actores, y hay mucha demanda para buenas ideas. Y creo que es una oportunidad muy especial ahorita en México y en Latinoamérica de producir. Y lo que realmente estamos buscando en Arco es poderle ofrecer a la audiencia proyectos que hayan tenido el corazón completamente derramado y apuntando a que realmente sean productos que sin importar quién esté involucrado, sean productos que se sostengan por sí mismos. Creo que este show, si tú me quitaras de la ecuación a mí y pusieras a otro host, también sería muy bueno, también sería sólido, también sería entretenido. Y me siento como muy agradecido y con mucha suerte de estar viviendo en un momento donde el mundo digital y tradicional se están interseccionando y sobre todo con mucha conciencia de tener mucho respeto, mucha humildad y mucha apreciación de las oportunidades que se pueden presentar para que si tengo la oportunidad de producir como lo tuve aquí, que me vien mis balas. Que me vien mis balas porque sé que vengo de otro lugar, sé que vengo de otra industria, sé que estoy empezando desde cero en este espacio, sé que estoy volviendo a picar piedra y justamente por lo mismo no estoy tomando por hecho ninguna oportunidad y estoy preparándome, me estoy armando de buenos equipos y presentando ahora por primera vez un show así donde pues me siento con la seguridad de que hicimos absolutamente todo lo posible por entregarle a la audiencia unos episodios que me parecen que completamente valen la pena de su tiempo, que eso es lo más importante, respetar a la audiencia y respetar que te están dando lo más valioso que tenemos todos y es un pedacito de su tiempo.